por aquí tenemos el final fantasy 1 le llaman pixel remaster nuevos gráficos y audio versión remodelada en 2d del primer título de la célebre serie final fantasy luego está el 2 el 3 que es el que voy a jugar porque no puedo jugar los todos y yo creo que de 1 y el 2 ni me acuerdo pero del 3 quizá debería de acordarme el 4 el 5 el 6 y esto no sé hasta el 6 vale del 1 hasta el 6 va a ir este blum de el 28 de julio salió el 1 el 2 y el 3 aquí está el 2 original cobra vida con nuevos gráficos y audio remodelado en 2d 28 de julio igualmente deberían de decirme de cuándo es el primero si no pues está la información por ahí pero super nintendo será o qué y el 3 final fantasy original con vida tal vale final fantasy 3 original sin remodelar y sin nada voy a ver si aún era de la super nintendo hoy era de play un war el final fantasy 3 era ya del 90 consolas por favor nintendo no super nintendo no nintendo normal o sea que ni jugar 3 realmente entonces yo ahí tenía más existen nintendo nintendo ds he dicho más 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 que playstation portables salió en la psp ahí podría haberlo jugado pero no que es un remaster android windows wii u nintendo nintendo ds ya por curiosidad el final fantasy 4 del 91 en la super nintendo ese podría ser el primero que haya jugado pero bueno vamos a darle al 3 ello la peña que tal sex x somos peligrosos y estamos en final fantasy 3 desde la nintendo hasta ahora remasteriza un poquito partida nueva ya lo estoy configurando vamos a ir con los que los personajes están todos iguales el nombre el mando he tenido que reiniciar tiene que estar con cable me pasa bastante ahora y con bluetooth 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 no no me va el mando tío en muchos juegos pero con donde íbamos partida nueva nombre era que no me iba o es que no tengo teclado para poner el puto nombre será que si me estaba funcionando pero le voy a poner nombre y se me queda bugueado y como no me deja escribir no sé por qué será le voy a dar las sugerencias y le vamos a poner lorenzo 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 selena ya que si me queda bugueado pero será gilipollas a ver vamos a dar con el teclao no me parece que me vaya muy bien con el mando las cosas eh venga hombre ahora no me va el mando tío la madre que me trajo hoy va la hostia el mando deja de ir cuando quiere va a tener que jugar con teclao y ratón por favor si hombre si algo está yendo mal aquí vuelvo a reiniciar otra vez si no si vuelvo a reiniciar vale más saco nombre rico lorenzo selena y este amor ganes bueno ya no sale otra vez morgan 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 venga ahora sí hecho empezar 10 a ver el volumen está suavecito el volumen tete la pantalla completa no se ha puesto del todo momentín alt enter arreglao ratón pírate de ahí fuente luz del mundo a los cristales se hundió las tripas de la tierra los final fantasy siempre tienen una historia acá eh siempre y la última ya lo curón pero también hostia pero es nintendo tío yo jugué en sega en sega no había no había rpg en la master system no yo no jugué en un rpg no me suena un rpg en la master system ya en la super nintendo aldea de urn cuatro jóvenes el monje de los sismos de los eismos será sismos hasta el pixel remaster es se nota viejo eh ahí va a donde me cayó yo solo a todos vamos todos hay caídos por un agujero y ahora que hacemos tiene que haber una salida dragones y mazmorras que va solo va solo y esta música de combate ya era así atacar todos al mismo por favor vamos como se ve el final atacar 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 papapaparapa ahí tenía ya que hacían esos monstruos mmm tocar los huevos que van a hacer eee que si hombre quita bien ya lo llevo yo tenemos mapa tenemos más mapa tenemos menú no está ahí eee otra vez en el mismo sitio A ver, en objetos todavía no tenemos nada Ni habilidades tampoco Pues atacar a saco Muy fácil ¿Ya tenía la música el juego? O como ese remaster se la metió ahora ¿Eh, cofres? Escudo de cuero Poción del cofre Cinta sospechosa Roca, mal rollo Un momento Objetos no, pero me han dado cosas, ¿verdad? Equipo, cuchillo Brazos No Escudo de cuero Buah, hay que irse los configurando, ¿vale? ¿Qué más mandado? No, era una poción el otro Óptimo Ya, ¿no? Lo pone él, ¿no? Si le doy a óptimo, supongo Magia que todavía no tenemos, ¿eh? Equipo, condición, formación Muy bien Vamos a ver, la roca maldita Tiene mala pinta Nada, pero no ha pasado nada No ha pasado nada Ay Bueno, a saco No duran nada Seguimos para adelante Otro cofre Escudo de cuero Pues para otro De los personajes Que no tenga nada En las manos Óptimo Ya será puesto, ¿ves? Muy bien Perfecto Vámonos A subir por la cueva Cueva del altar S2 Aire Aire antártico Eso será un objeto Que hará magia, ¿no? Otro aquí Van saliendo los combates A cada X tiempo Dale, dale Al duende Dale, dale Al duende Cofre Poción del cofre Iba en diagonal, ¿eh? Eh, 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 no En la Nintendo Yo no creo que fuera En movimiento En diagonal No creo que fuera Adiós Vamos a ver Ey, no Vamos a tirar un objeto No, solo tengo pociones O esto Aire antártico Ay A ver ¿Qué es eso? Y atacar, atacar, atacar ¿Eh? Uf Las magias se ven un poco ñag, ¿no? ¿Dónde está el aire antártico? Eso, eso Ay, ay, ay Muy bien, muy bien Muy bien Ahí el aire antártico Atacar, 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 atacar Iré para adelantar, ¿eh? Arriba A mí nunca me gustaría adelantar Ni ponerlo a cámara rápida A los combates Aumentado a nivel 2 Todo creo Muy bien, sigamos De izquierda a derecha O no sé Mira el mapa A ver el mapa Vamos por la izquierda Primero Creo que por la derecha Hay una salida ya getto morюсь a saco pa 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 papapa pa 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 para pa pa vale no tienen nivel 2 todos aún en nivel 2 aquí hay un otro cofre ah no hay salida no eso es un cofre eso que es hay que volver al otro lado esto es lo malo que yo me empezaba a liar pa un ladomillon y acababa pasando por el mismo sitio más de la cuenta que va bien porque subes de nivel hasta que ya más adelante no jugaba en pc y de poco chetos a matar de un golpe y por aquí hay una salida a no esto que es un manantial dios mío a ver con el rpg maker este que se hacen rpg podemos hacer algo así y mejor vamos a echar un trago en serio pero vamos a coger esto aire antártico a ver un traguito dices quitar del medio dejarme que voy a mi manantial morisus fuera de pinta de alguien eso a ver déjame los cuatro bebés del manantial bien la vida a tope vitamina y magia ahora vamos para arriba aquí dejarme y sabía que iba a salir un combate antes de llegar a la puerta cuidado tenemos atacar y objeto aquí tenemos defender fila es fila se ha movido no no puedo cancelar lo bueno igual si la que era fila tío quien ha hecho fila defender está bien huir no y fila no sé qué era sí que empezaba fácil pues ya estamos aquí debería de jugar con el cursor porque no había analógico en aquellos tiempos uy qué está pasando aquí una fuerza maligna hay bar pues ya lo conoceréis alguno yo no es geotortuga aire antártico de hecho algo está muerta no está muerta atacar 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 estamos a tope de vida no nos puede matar ni a tiros hombre nada nada uy cuánta vida le ha quitado el morgan eh hostia morgan no mueras espera tiene hoja haber puesto poción si se muere alguien qué era pera pera objeto poción para morgan es que sólo ha pillado el morgan en como le den muere vale bien y que a veces si se muere uno ya seguimos con tres todo el rato no lo sé faltaría una poción para revivir a lo mejor mucho nivel 3 qué pasa aquí uy un cristal a ver que no quiero más combates cristal irradia una fuerte luz está hablando una luz para nosotros la bendición de cristal mira va pues me he quedado todo ciego cara que qué bendición tengo si no veo no me quedo todo ciego ya no veo nada muy bien dentro de la luz supieron cuál era su misión vale no tenemos nada mejor que hacer vamos y es que tengo que grabar esta noche unos vídeos o algo eh da igual hombre a desterrar a la oscuridad que es más importante eh vamos va a su ritmo esto vamos poder de cristal está en tus manos el poder de cristal así azul de breaking bad venga va como que han adelgazado de golpe guerrero monje mago blanco mago negro y mago rojo vámonos guerreros de la luz algo más se despide adiós y me recupero todo claro que sí portal hasta el infinito que dobló hasta mi gato hey va hemos salido de la cueva de los cojones no no te metas otra vez no te meta otra vez espérate esto va por otro sitio no o no hostia ahora vas por otro sitio a la cueva si te metes en la cueva la cosa cambia tete por qué va a farmear puto dale dale tenemos el poder de cristal encima nos ha subido la vida ya 47 venga hombre a ver si ahora van a ser los enemigos más duros también hay aquí mucho cofre sin abrir eh venga venga espada larga era buena idea volver a entrar vale dale 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 reventado wey otra espada larga de aquí vamos a salir aún más poderosos y ya está ves era esto que es ay ay no era buena idea volver a entrar eh para coger estas mejoras ya te puedes ir dale 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 para 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 vámonos que no salga otro a ver si que le podemos dar a huir y le das a huir pero entonces no coge experiencia pues mando a cosas ahora vengo aquí obje no equipo óptimo 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 y óptimo y ya está y lo que sobre se venderá o algo óptimo eh creo que hay que hacerlo a mano guardado rápido o guardar y eh la ciudad sí oh oh controles no gracias eh a ver a ver que no entra vamos a entrar a la ciudad entramos desde abajo vale esta es la casa de paquito no esto que es mis poderes me han avisado sabio no era un monje bueno no sé oye esto nos vamos del tirón aquí tenemos a todo el anciano que cuidó los huérfano el cristal o elegido sí ya lo sabe él ya lo sabe no sé hacia dónde hay que ir pero esto pasa lo RPG realmente igual te decían alguna pista pero no sabíamos a dónde hay que ir cuidado y esto vale sí estoy jugando con el anógico otra vez pero no hacía falta y esto los aliados bueno aquí salimos como nuevos a ver aquí salen los iconos vale esto es para comprar armadura y tal yo más bien vendería las que no uso todo esto más o menos lo que tengo no me voy a rayar mucho igual no uso esta por ejemplo hola nuchaku no lo uso en serio esto está raro pero en principio sí no lo uso eso no lo uso las espadas largas las espadas largas serán mejores aquí tenemos para comprar otra cosa es muy básico este pueblo ¿esto qué es? pura pura sí dame la pura pura ¿qué es pura? blanca blanca y pura cura el estado el veneno vale casualidad es blanco espadas es lo mismo ya hemos vendido lo que no aquí tiene pinta de tener algo más mejor que lo que yo tengo pero da igual pues nada aquí ¿qué tengo que hacer güey? me tengo que ir a algún lado ¿qué se os ofrece? tomarme algo vale hombre ni dormir ni nada basta deberíamos de irnos del pueblo y hacia dónde que ir la misión cuál deja déjame girar muy bien la misión no salía claro en ningún lado ahí va coño qué animación ala duende del prado igual de flojos que los otros el bosque ¿a dónde que ir peña? aquí hay otro pueblo ¿sabe? uy un tío haciendo una barbacoa es una hoguera o es una barbacoa ¿qué coño? joder pensaba que ya hacía frío pero que va os he confundido con fantasmas y hombre aquí hay otro pueblo para comprar cosas también lo malo es que no sé llegado a este punto ¿qué hay que hacer? ¿no? cazos cueva del altar sitios por los que ya hemos ido pasar página nada no te quedas no te dicen objetivo ¿eh? date la vuelta y ir farmeando hola qué bicharraco vamos a soltar algo uy 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 serena serena está pillando cacho poción para serena la matan no ha dado tiempo y ahora aquí salen ya los licántropos esto fuerte mira que tengo armas poderosas a ver si muere uno si muere uno volverá a salir o ya no oye aquí hay algo un castillo loco pero bueno ahora que venía un castillo seguro fijo fijo que venía un castillo se han transformado en espectros esto se parece a super mario bros bueno mario bros sería será un guiñón mario bros tío un poco pues como no sé qué más castillo y más morras no no aquí no hay nada que hacer a las zombies porque faltaba volver defender tal huir nada no puedo atacar 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 y el muerto se queda muerto no tenemos para resucitarlo deberíamos de volver a un pueblo pero no he visto una poción de resucitar supongo que a donde está el monje y tal serviría para resucitar habría que volver allí pero como soy muy suicida en esta partida suicida pues voy a seguir y ahora me van a matar a lorenzo pero ya está ya somos dos uy 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 morimos todos aquí mi historia acabará con los zombies adiós la hostia dios mío no salgo de aquí pipo ops pues eso llegué al castillo y había unos zombies que ya acabaron con mi historia oye como falla no falla a todo el mundo que peña de miope hay aquí adiós caí derrotado en el castillo con los zombies pero se puede hacer mejor eh volver resucitar volver investigar bien subir de nivel y nada hasta aquí el día de hoy darle al like y suscribiros al canal para no perdernos de vista comentar lo que sea ahí abajo y compartirlo hasta el infinito eh hostia sigue desde aquí con todos pues ahora me vengo ah no sigue como estabas antes y salen otros hay ojo ojo impío que es esto adiós ojo ojo